El barco Chacho loco venga que se nos escapa el barco que es la TLP ¿El barco? Venga corre ¡Vamos! ¿Pero que estas haciendo? Entrenando tío, este año toca Gran Turismo en la TLP Ah bueno yo llevo todo el año jugando al home, ya estoy mas que entrenado No, pero si te daño todo calor ¿Como? ¡Noooooooooo! Y ahora el barco tío Tranquilo tengo una solución Más te vale que sea algo bueno ¡Squirtle! ¡Te elijo a ti! ¡Tayunga la cosa! ¡Suscríbete al canal!